Él aquí ama no estate, pero no sé que vivo recordando siempre a ti. El profumo del mar no lo siento, no hay más. Tú, ¿por qué no te vuelves aquí, cerca de mí? Y le llaman notas, estas notas sin ti, pero no sé que existe quien diga no te. Y ángate, maglial, tri vivo no, parla no, ama no, él aquí ama no estate, nuestra estate, sensate. El profumo del mar no lo siento, no hay más. ¿Por qué no vuelves aquí, cerca de mí? Él aquí ama no, no ti, cuesta no ti, sensate. más, no, no, la vida, el profumo del mar no lo siento, hasta el mar no lo siento. Y el profumo del mar no lo siento, y el profumo del mar no lo siento. Amén.